Música Chicos, ¿qué necesitamos para agradarle a los críticos de cine? Personajes inexpresivos y depresión Locaciones realistas y nada extravagantes Que los protagonistas sean jodidamente pobres O como mínimo con trabajos de salario mínimo Cierto, ellos no deben exteriorizar sus problemas Simplemente pensar en ellos sin decir ni una sola palabra Oh, cierto, no olvidemos darle movimiento errático a la cámara Aunque no tenga nada de sentido con la trama Hay que dar pausas dramáticas entre frase y frase Planos donde no pase nada Planos detalle, cosas sin sentido Terminar en cualquier momento, aunque no tenga sentido Sí, eso es lo que tenemos en esta película para mamadores En todas mis otras opiniones de hecho, esta película, esta serie es lenta Aún así, esta les gana por mucho Al no saber a dónde ir No creo que sea por desarrollo o indecisión de la protagonista Intenta tener una trama de metamorfosis Al sufrir cambios físicos que se reflejan en su identidad psicológica O una trama de transformación Donde cada cambio es positivo O una de maduración donde se enfrenta a temas relacionados a su edad psicológica Porque toca tantos temas polémicos Feminismo en los medios Indecisión Sexualidad Drogas Y me dejo muchos en el tintero Y aún así no se queda con ninguno Sin contar que al dividirlo se siente que cada parte fue hecha por diferentes personas Una quiere ser más experimental al tocar el tema de los hongas alucinógenos Otra de las diversas perspectivas del mismo acontecimiento Todo esto provocando que sea aburrida al no saber qué contar Lo único que se lo abre es la primera media hora En la parte que yo personalmente y tal vez muchos del público Siento identificado al no saber qué carrera tomar Al ser tan indeciso ¿Saben cuál sería mejor título? No a la peor persona del mundo Sino a la persona más indecisa del mundo Sin contar el prólogo de Metacine Que dice Identifícate con la protagonista porque tú puedes ser ella No lo compré Nota final Solo a un mamador le va a gustar esto Ya que por mi parte Casi me causó ansiedad Hola, soy John Félix Si es tu primera visita al canal Da click al botón de suscripción Activa la campanita Y deja abajo tu opinión Constantemente las leo Recuerda Siempre sonríe Hasta la próxima